¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Planeta de Arcadia y con esta música épica empezamos el programa de hoy y en lo que vamos a jugar ahora es al Warhammer 40.000 Eternal Crusade. Bueno, vamos a empezar acá con un vacío... Sí, vamos a crear un personaje. ¿A dónde estamos? Mirá, mirá los diseños, qué espectacular. Bueno, yo les voy a comentar algo. Primero que nada le quiero mandar un saludo muy grande a la gente de Bandai Namco por mandarme el juego. La verdad que, como siempre, muchas gracias por confiar en mi canal para poder difundir los videojuegos distribuidos por Bandai. Bueno, el caso con Warhammer, mirá el diseño, esto es clásico, clásico de veras. Mirá qué lindos cuernos que tiene este. El ogro, el orco y los Eldar. Warhammer, yo me acuerdo de los años 90 cuando estaba medio de moda acá. Igual era un vicio bastante caro. Que eran los soldaditos chiquititos de plomo, de miniatura, que hacían juegos de estrategia de tablero. Bueno, ponerme esto que es el más clásico. Ahí estamos. Muy bien, vamos a luchar ahora. Los Eldar contra los marines espaciales. Muy bien, vamos a darle. A darle, a darle, a darle. Objetivos. Hay unas partes que están en español, una parte que están en inglés. Prevenir las fuerzas invasoras de capturar el control, el punto de control, bla, bla, bla. Bueno, perfecto, sí, dale, vamos. Vamos con el táctico del preajuste, perfecto. Y vamos a desplegarnos. Oh, quilombo. De una, a ver. Está todo mal en todos lados, pero... ¡No de una tierra! ¡ LEAVE DE SIJAS. ¡Eeeeh! ¡Pará! ¡Es invisible! ¡Pará! ¡Pará! ¡Hijo de la gran puta, boludo! ¡El toque! ¡Eeeeh! ¡We are the first sword of the Holy Spirit! ¡Dale! ¡Otro samurai de esto, boludo! ¡Pará! ¡Cargan joies! ¡Enever a mine! ¡Enever a lynch! ¡Suscríbete! 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 Ahora esto es un quilombo, no tengo ni idea de lo que hay que hacer a donde tengo que ir. Están lloviendo tiros por todos lados. Están lloviendo tiros por todos lados. ¡Ajá! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está todo muy bonito, todo lo que vos quieras, pero este es un juego para la gente que le gustan los multiplayers. Es donde das tres pasos y te matan, como es este caso. Es un juego netamente multiplayer, al mejor estilo Overwatch, al mejor estilo el multiplayer real. Multiplayer es meterte en una arena donde están todos cagando sentidos. Y morir, 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 que te maten y que te maten una y otra vez cuando avanzas un poquito. Y seguro que te agarras un zorro para un nivel 800.000 y te acabas matando. Muy lindo muchachos, pero esto ya es demasiado para mí. Vamos a salir. No es mi estilo de juego. Es el estilo de juego que le gusta a la gente que le gustan los multiplayers. Ya le digo, como el Overwatch, como todos esos juegos donde la onda es meterte en equipos y estar cagándose a tiros. Pero es eso, en el Doom me pasa lo mismo. Doy dos pasos y me matan, porque viene Cuchuflito de no sé dónde con nivel 75, porque juega las 24 horas del día. Entonces, viste, se complica. Pero está muy bonito, la verdad que la calidad gráfica está muy bien. Los muñequitos, como les digo, están tan idénticos a lo que son los tradicionales Warcraft. Los clásicos Warhammer de tablero. La verdad que están impresionantes, los muñequitos están muy bien. Y yo creo que para la gente que le gustan los multiplayers de este estilo, le va a gustar. No es mi estilo, pero en sí el juego está bonito. Le quiero agradecer de todos modos a la gente de Bandai por acercármelo. Pero, bueno, nada. Esa es mi opinión y mis impresiones respecto al Warhammer 40.000 Eternal Crusade. Una cruzada eterna. Si quieres recagarte a tiros y ver cómo te llueven los tiros, este es tu juego. Si te gustan los multiplayers, estilo del multiplayer del Doom o del Overwatch, esto es tu juego. Sin lugar a dudas, porque tiene la calidad gráfica, tiene los buenos personajes clásicos del Warhammer. Y todas las demás cosas lindas de turiarte las armas, etcétera, como en todos los multiplayers. Pero bueno, por hoy, amigos, esto es todo. Les quería compartir con ustedes este juego. Como ya sabés, en la descripción del video están los links a mis redes sociales para que estemos en contacto. Y nos veremos en la próxima. Mi nombre es Pablo y que la fuerza los acompañe. Chau. 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 Gracias.